Y esto es Boco Como sueño contigo mi amor Mi fantasía de amor serás para siempre Espero el día en que yo vuelvo a tenerte Cuando estás junto a mí, me duele el corazón Hay tanto que decir, pero calla mi voz Te he dado todo en mil momentos compartidos Y en el silencio he llorado tu desamor Mi diferencia cada vez me hace más daño Si no te apiadas puedo morir de dolor Termina ya esta condena de mi alma Responde a mis ansias y dame tu amor Mi fantasía de amor serás para siempre Espero el día en que yo vuelvo a tenerte Mi fantasía de amor serás para siempre Espero el día en que yo vuelvo a tenerte Es tan duro luchar por conseguir tu amor A veces que me das y luego dices no Si tú supieras que siento cuando me miras Y cuando rozo tu piel muero de emoción El paraíso lo encuentro si me sonríes Y es mi gran premio la dulzura de tu voz Por eso tengo la fe y la esperanza De que tú algún día me quieras amor Mi fantasía de amor serás para siempre Espero el día en que yo vuelvo a tenerte Fantasía 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 Mi fantasía, mi amor serás para siempre Espero el día en que yo pueda tenerte Gracias por ver el video